Yo espero que se haga una investigación totalmente objetiva con las comisiones pertinentes, si no me equivoco ya se ha abierto también de oficio en el Ministerio Público y espero que se haga una investigación en base a los hechos. En base a su empresa, él señala que hay una campaña, ¿no? Que está por fuerza popular y el arma. Totalmente equivocado, por eso digo que deje de echar la culpa a otras personas y suma su responsabilidad. Primero también dijo que eran sus seguridades que tantos años lo han servido y eso cada uno de nosotros sabe, sobre todo los que somos reelectos, que las seguridades aún no están pendientes casualmente para darle seguridad y lo mínimo que tiene que hacer uno es portarse bien con ellos. Y creo que luego ha dicho que no, que no lo ha dicho. Pero por eso yo creo que ya él debería entrar en un periodo de reflexión, asumir su responsabilidad y dejar de hacer daño a otras personas.